Hola amigos ciclistas y triatletas, bienvenidos a oibic.com, vuestra tienda de ciclismo online indoor. Hoy os quiero enseñar cómo poner y quitar, cómo cambiar los cassettes de los rodillos, en este caso rodillos H3 de Saris. Pero para eso tenemos aquí algo muy especial y es que nos ha llegado en esta caja de la compañía española Velocer una rueda de carbono tubular, en este caso tubular, de perfil, es una preciosa rueda de carbono tubular de perfil 88, 8 centímetros y 80 milímetros. Bien, pues en esta rueda quiero poner uno de los cassettes, el cassette Ultegra, que tengo en uno de los rodillos Saris H3 de aquí de oibic, y en su lugar, en el rodillo, quiero poner un cassette 105, ya que bueno, hay una pequeña diferencia de calidad y una pequeña diferencia de peso entre los cassettes Ultegra y 105, y considero que tiene más sentido que esta rueda tenga un cassette Ultegra y el rodillo tenga un cassette 105, con lo cual lo que vamos a hacer es aprender a poner los cassettes en los rodillos y en las ruedas, y de paso tener el cassette adecuado para la rueda y el cassette adecuado para el rodillo, así que venga, vamos a ello. Bueno, aquí tengo todo lo que hace falta para poner la cassette Ultegra, que está aquí en el rodillo, en la rueda, y esta otra cassette Shimano 105 de vuelta en el rodillo. Tenemos las llaves para quitar y poner el cassette, una llave grifa que puede servir como una llave inglesa también, un pañito que siempre viene bien, y por supuesto la rueda, así que vamos allá. Bueno, la calidad de un producto 105 de Shimano es fabulosa, realmente no tiene nada que envidiar a un Ultegra, un duro AC, quizás un poquito de peso, pero realmente son unos cassettes de una calidad maravillosa. Bueno, pues primero ponemos la llave que va a hacer que al meter la otra llave en este agujerito y hacerla girar, se nos quede fija. Ahora metemos la otra llave que se muevemos en sentido contrario a las agujas del reloj, ya vemos como sale la tapa, y con cuidado retiramos todos los anillos, intentando que se queden junto con los espaciadores en la posición que traían. Bueno, pues esta es una llave para quitar los cassettes Shimano y SRAM, hay otras para quitar los campañolo, etc. En cualquier caso, se encuentran en Amazon. Esta costó alrededor de 20€, las hay por 10-12€, todas son muy sencillas, funcionan, o sea que es una herramienta que se puede tener en casa perfectamente, no es cara. Bueno, vamos poniendo los anillos, uno a uno, los anillos, hay que fijarse que hay algunos que llevan espaciadores y otros que no los llevan. En este caso, entre esta pieza y esta otra va a ir un espaciador, aquí otro espaciador, ahí, otro espaciador, ahí, otro espaciador, ahí, otro espaciador, otro espaciador, ahí, otro espaciador, ahí, otro espaciador, ahí, otro espaciador. Este Este ya no lleva espaciador, ya que la misma pieza lleva espaciador incorporada, con lo cual debería entrar sin necesidad de espaciador, aquí lo tenemos, y el último, más de lo mismo, ahí está. Ya tenemos todos los anillos colocados, ponemos la tapa 105, lo ponemos primero con los dedos, apretamos, que enrosque bien, tenemos que ver que todos los piñones están fijos, que no bailan, si bailan es que ha habido algún pequeño problema que habrá que corregir, y ahora apretamos, podemos irnos otra vez de la misma llave, para apretar en la dirección correcta, pero ahora la ponemos en otra dirección, y apretamos en la dirección correcta, con fuerza, tampoco demasiado, y listo. Ya tenemos nuestro cassette 105 en el rodillo H3 de Sari, bueno ahora vamos a repetir la operación, esta vez poniendo todos los anillos en la rueda de carbono. Vamos a repetir la operación, esta vez poniendo todos los anillos en la dirección correcta, de lo que queremos en la dirección correcta, los 4, 10, 6 m, 12, este Hay que asegurarse que el último piñón queda perfectamente encajado antes de poner la etapa. Y ya está. Si queremos podemos asegurarnos otra vez poniendo la cadena para dar el último toque. Y ya tenemos también perfectamente puesto nuestro cassette Ultegrave. Bueno ciclistas y triatletas, ya tenemos los cassettes en sus respectivos rodillos y ruedas. Os quería simplemente para terminar daros un par de pequeños consejos. Si estáis poniendo por primera vez en un rodillo H3 de Saris un cassette de 11 velocidades, tened en cuenta que por defecto trae esta pequeña anilla en el núcleo. Y esta pequeña anilla hace que el cassette que vaya por defecto correctamente en el rodillo H3 de Saris sea el de 10 velocidades. Si ponéis el de 11 velocidades acordaros de quitar la anilla que por defecto trae el rodillo H3. Si no se podéis encontrar con que ponéis todos los anillos del cassette, seguramente por primera vez, os cueste un ratito, lleguéis al final, queréis poner la tapita y no podáis. Y no encaje y no encaje y no quede bien. Y eso simplemente es porque tiene esta anilla. Os dejo un link en inglés de Saris, de cómo poner un cassette por primera vez. Y ahí creo que también hace referencia a esta circunstancia, si no recuerdo mal. Y el otro truquito que tenéis que saber es que tenéis que tener paciencia, tenéis que meterlos correctamente, ver que los dientes van quedando alineados. Y tened en cuenta que siempre hace falta un espaciador entre los anillos del cassette. Si vienen en grupo de dos, de tres anillos, siempre llevan un espaciador de metal. Y los últimos, los pequeñitos, también llevan un espaciador de metal. En esos no hace falta espaciador porque ese es el espaciador. Pero en los que van sueltos y no llevan nada, siempre hay que poner un espaciador de los negros de plástico. Tenedlo en cuenta porque si no os podéis encontrar con que al final algo baile y tiene que estar bien, 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 bien apretadito. Si algo os baila en el cassette cuando lo cerráis con la llave, si algo no está 100% fijo, es que hay algún pequeño error. No os preocupéis, volved a empezar uno por uno despacito y lo encontraréis. Así que nada, si os ha gustado, suscribíos a el blog de oibic.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!